Vas a flipar. Todos disfrutamos de una buena comida, y México es conocido por tener, una cocina espectacular. No cabe duda, que este platillo es el favorito de muchos. Prepárate para, 5 datos flipantes sobre el pozole. El pozole tiene sus raíces en la época prehispánica. Solía ser un platillo ceremonial preparado por los aztecas, quienes lo ofrecían a sus dioses. Originalmente se hacía con carne humana, proveniente de sacrificios rituales, pero con la llegada de los españoles y a través de generaciones, se sustituyó por carne de cerdo. Existen tres variedades principales de pozole, diferenciadas por el color del caldo. Verde, blanco y rojo. El pozole verde se prepara principalmente en el estado de Guerrero, el blanco es más común en la Ciudad de México y el rojo es típico de estados como Jalisco y Michoacán. Intencionalmente, estas tres variedades representan, los colores de la bandera mexicana. Así mero. El maíz utilizado para el pozole, es una variedad especial llamada cacahuasimple. Este tipo de maíz se trata con una solución de cal, proceso conocido como nixtamalización, lo que hace que los granos se abran, y se vuelvan más suaves y fáciles de digerir. El pozole se sirve típicamente, con una variedad de acompañamientos frescos que se agregan al gusto. Estos incluyen lechuga o repollo finamente picado, rábanos, cebolla, orégano, chile en polvo, aguacate, jugo de limón y, en algunas regiones, chicharrón. También como alternativa a la carne de cerdo, se puede preparar con pollo. ¡Mmm, qué rico! El pozole es un platillo emblemático de la cocina mexicana, es especialmente popular durante las celebraciones del Día de la Independencia de México, el 15 de septiembre. Durante esta fecha, muchas familias y restaurantes, preparan grandes cantidades de pozole, para disfrutar en la noche del grito de dolores. Se me hizo agua la boca. El pozole representa parte de la historia de México, es un orgullo patrio que además, es delicioso. Podría comerlo siempre. ¿Y a ti te gusta el pozole? Dime en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte, y activar la campanita, para más contenido flipado. ¡Provechito!